ahí estoy grabando entonces bueno tenemos el control regulatorio avanzado que son distintas arquitecturas o formas de hacer control con lo que ya sabemos controles PID y todas esas cosas que se han visto bueno no estoy compartiendo pantalla o si no, no estoy compartiendo ahí si aparece ahí si entonces control regulatorio avanzado ahí vamos a ver las 5 que se ven los 5 tipos de control regulatorio avanzado que hay el primero es el control override o selectivo este se utiliza para temas de seguridad generalmente la idea es que tenemos dos señales dos mediciones y una señal de control ya como se ve acá no sé si ven el mouse se ve si se ve ya bueno entonces tenemos dos controles pero al final solamente una acción de control que va a estar dada por una selección entonces vamos a tener dos controles y un selector ya este sería este sería como el esquema entre gama de bloques y este sería como el esquema en en un PNID ya no sé si están bien familiarizados con los términos LT PT todas estas cosas bueno el LT esto igual lo vieron son son siempre iguales esos términos ¿cómo? son siempre iguales o sea se van a repetir en la mayoría siempre son como comunes ver por ejemplo esto es un transmisor de nivel level transmitter ya este es uno de presión pressure transmitter los que tienen una C son los controles el controlador de presión y el controlador de nivel y este bueno se ve aquí en el control selectivo que es básicamente un switch level safety switch ya esa sería como como la sigla ya y bueno estos son los símbolos de la de la pálvula sí entonces aquí la idea es que se tiene un control normal aquí y en base a por ejemplo si ocurre hay un este sería como el sistema de seguridad donde si se aumenta mucho el nivel de aquí de agua decimos que que pare que pare que pare entonces vamos a aplicar la señal de control aquí va a empezar a actuar este otro control y este va a quedar apagado entonces siempre va a estar como un control actuando hasta que se cumpla la la señal acá que cambie con el switch esa sería como la idea del control de rayos selectivo y bueno hay una medición en la de la salida del proceso y una de seguridad que sería la de acá después está el control de alcance dividido aquí tenemos una sola variable de medición una variable medida dos acciones de control que actúan en el proceso y un controlador más el selector ya entonces no sé si se acuerdan que había como un gráfico de como una B ya que se ocupaba para para como se llama controlar la temperatura ya entonces por ejemplo en este sistema tenemos un solo controlador es como un lazo realimentado simple pero aquí tenemos un selector en donde aquí esto nos va a decir cuál acción de control vamos a tomar ya porque tenemos dos acciones de control en el caso pasado teníamos como dos controles y por lo tanto una acción de control aquí es como lo contrario un control y dos acciones de de control o sea entrada al proceso ya por ejemplo aquí un control de control de temperatura donde se toma la medición de temperatura temperature indicator es ahí es generalmente para un indicador que eso significa que el instrumento en sí tiene como una una pantallita o no sé por ejemplo los manómetros tienen esos indicadores y el transmisor ya entonces esto sería como el instrumento que va a conectar un controlador y este controlador tira una señal al proceso entonces actúa en el proceso con dos señales por ejemplo aquí está U1 y 2 y aquí están las señales que va a abrir la la agua de enfriamiento y la agua para calentar entonces tenemos esa sería como la arquitectura el tercero es el control de razón ya en donde se tienen generalmente dos mediciones ya una una que se dice a veces que es la salvaje la wild y otra la controlada ya una señal no no controlable y otra controlable ya y tenemos una acción de control tenemos un control y la idea es que se genera una razón entre las variables a veces se requiere una cierta razón para determinado proceso que se requiera entonces básicamente es que por ejemplo aquí la la referencia va a estar multiplicada por una razón aquí por ejemplo esta R aquí está por ejemplo acá entonces la salida del sistema va a seguir a esa referencia que va a ser por ejemplo la que tengamos acá por ejemplo A por R va a ser igual a B que sería o G2 como está acá ya entonces aquí está se ve como un poco enredado esto pero la idea es la siguiente tenemos esta señal que sería como la señal de base que sería por ejemplo lo que entra acá que sería como nuestra referencia inicial y después la multiplicamos por una razón que sería la señal K entonces tenemos aquí un un sensor de flujo un flux transmitter y va a un FY la Y se ocupa en los PNID para elementos auxiliares ¿qué quiere decir eso? por ejemplo se ocupan para hacer funciones por ejemplo aquí si estás usando una multiplicación también se ocupan para para conversiones de de sistemas no sé neumáticos a eléctricos eléctricos neumáticos que realmente van accionados por relé ¿no? pero es solamente un de Y es un elemento auxiliar que en este caso está haciendo el papel de un multiplicador que sería acá la R o multiplicándolo por K entonces multiplicamos esta señal y la llevamos al controlador ¿ven? aquí está como el setpoint la referencia que sería la de acá y con la señal medida que es la de retroalimentación ¿ya? que esta es la señal que queremos controlar ¿ya? que sería la que está realimentada de acá acuérdense que siempre estas realimentaciones no es por ejemplo que conectamos la serie del sistema siempre aquí hay un sensor ¿ya? entonces este sería el sensor que estaría acá y simplemente controlamos ¿ya? y se genera ese bloque se controla aquí en la válvula ¿cualquier cosa si voy muy rápido muy lento tienen dudas me maran nomás yo no tengo problema en eso ¿consulta? ¿el bloque F y C ¿qué es? el F y C bueno la silla al tirote dice que es un controlador que es de flujo y además tiene un indicador ¿ya? entonces Flow Indicator Controller entonces claro el controlador siempre tiene su su salida y su realimentación ¿ya? y además tiene el setpoint acá a veces los setpoints están implícitos en el mismo control porque por ejemplo aquí puede que hice un instrumento que esté en terreno que un mismo viejito lo programa o que esté conectado a un DCS ¿ya? entonces no sé a veces depende de cómo esté escrito los PNID pero eso al final y el indicador es que no sé te va a indicar te está indicando no sé si se está controlando bien a lo mejor te está mostrando las mediciones que hay o a lo mejor está conectado hasta un un HMI una interfaz hombre humano hombre magna eso era un F y C este sería el control que sería esto de acá ¿sí? y la planta sería como la acción que se está aquí la actuación o sea está actuando en la válvula eso siguiendo después está el control con prealimentación ¿ya? que esto es como un típico control que que hacemos un lazo cerrado ¿ya? pero tiene otras características ¿ya? bueno se hace una medición en la salida como siempre se hace ve que ahí le mostraba que que hay una una medición de la salida siempre en el lazo simple y también se hace una medición en las perturbaciones ¿ya? siempre y cuando las perturbaciones sean medibles a veces hay perturbaciones que no son medibles no sé si han visto deben haber visto eso en control en control 1 y bueno se tiene una acción de control ¿ya? una acción de control al proceso y claro se tiene el lazo de feedback pero también un lazo de feed forward ¿ya? que sería este que está acá ¿ya? y esto sirve para compensar por ejemplo variables del proceso antes de que de que ocurra ¿ya? porque aquí las perturbaciones están actuando directamente en la salida pero por ejemplo los lazos realimentados miden la salida y después le dice al control al controlador que hacer entonces sería como que hace la acción después aquí este se anticipa se anticipa la perturbación y la la integra ya el tiro al al control ¿sí? entonces para eso sirven estos prealimentadores ¿ya? entonces es como un lazo simple solamente que se le agrega este este feed forward ¿ya? que se llama aquí y como se ve acá aquí y ya olviden todo todo el ruido que hay acá pero la idea es que aquí está la variable manipulada y aquí está el control que queremos hacer ¿ven? aquí está el punto operación que vendría de acá el controlador que sería este la medición que sería la de acá de la salida ¿cierto? y actuando ¿dónde? la actuación va para acá en la en la variable manipulada ¿ya? que sería acá en la válvula y además se le agrega el lazo del feed forward ¿ya? que sería medir la perturbación ¿ya? y ponerle el e integrarla acá sumando ¿ven? aquí se le se le suma la perturbación aquí entre el control y el y el proceso ¿sí? y se aplica la esta perturbación aquí bueno hacen una manipulación también de la variable ¿se puede hacer? y la la integra para para hacer rechazo a perturbación y el último creo que es el último ¿sí? es el control en cascada ¿ya? y básicamente tenemos dos o más variables de medida de medición y bueno tenemos una sola acción de control y dos controladores ¿ya? y la idea es que una salida de un control va a ser el punto de operación del otro ¿ya? entonces bueno esto igual seguro que lo han visto en control 1 creo no estoy seguro pero claro aquí está un lazo simple un lazo realimentado ¿ya? pero además controlando un proceso una parte del proceso pero además a la salida de esto se controla se le agrega el lazo en cascada ¿ya? el lazo exterior que se llama aquí está el lazo interior y aquí está el lazo exterior también donde se hace también la reglamentación igual que en el interior pero claro como se ve aquí la salida del controlador 1 ¿ya? va a estar va a ser el punto de operación de la de este siguiente lazo ¿sí? entonces aquí como se puede ver tenemos ¿qué queremos controlar acá? se quiere controlar la salida acá con esta válvula ¿dónde está? ahí está ya entonces aquí tenemos el lazo grande que sería como todo este círculo de acá afuera ¿ya? donde se le agrega el setpoint ¿ya? y se y aquí está el control el control c1 sería este lc level controller donde va a estar una medición del nivel ¿ya? entonces aquí tenemos de salir el nivel y lo estamos midiendo y después tenemos el lazo pequeño que sería este chiquitito ¿ya? donde la salida del control va a ser el punto de operación del siguiente este fc este flujo el controlador de flujo va a ser este c2 y la medición aquí va a ser el ft esta medición va a ser el flujo ¿ya? está midiendo el flujo y lo está integrando a este lazo y ahí se va a hacer un control ¿sí? bueno esos son los esquemas de control regulatorio avanzado ahora no sé ¿alguna duda? seguimos con los vamos a los ejercicios bueno todos estos ejercicios son los de los certamenes bueno me van a disculpar yo iba a hacer esto a mano con una cámara pero no no me funcionó así que lo voy a hacer a mano nomás bueno este es el certamen del 2020 del año pasado ¿ya? se tiene el siguiente sistema un un tanque de de vapor ¿ya? donde tiene la salida del vapor y entra combustible y aire ¿ya? entonces aquí nos dicen voy a agrandar esto ¿lo me escuchó? ahí sí ¿sí? hay una consulta ¿sabes cómo va a ser el control 1? porque vi que el año pasado eran dos certamenes claro sí bueno supongo que va a ser por la materia que han pasado o sea ¿qué es esto de control regulatorio avanzado? si ves los certámenes los certámenes uno de todos los años siempre han sido como tres preguntas una de control regulatorio avanzado y después de materia que no han visto que sería hacer un diseño en gravset y otro en y otro neumático un circuito neumático ¿ya? entonces por lo visto solamente va a entrar unos ejercicios como como esto de control regulatorio que son justamente los que vamos a ver el profesor igual no me comentó nada acerca de cómo hacer el formato pero viendo cómo han sido los otros cursos es simplemente hacer la parte que toca ahora de los ejercicios bueno entonces tenemos lo siguiente nos dan condiciones y nos piden que agreguemos instrumentación a este sistema ¿ya? entonces se nos piden una serie de de reglas que tenemos que cumplir ¿ya? que serían como la filosofía del control se llama cuando se hace el informe y esas cosas entonces se requiere controlar la presión de vapor de salida de la caldera ¿ya? aplicando la siguiente estrategia de control regulatorio avanzado ARC el flujo de combustible QC que es el de acá debe ser proporcional al flujo de aire QA en todo momento ¿ya? entonces eso al tiro ¿qué les dice? más o menos ¿qué tipo de esquema tenemos que ocupar? ¿de los que vimos? ¿alguien? perdón ya se ocupa control de razón exacto control de razón entonces aquí tenemos la vamos a hacer un control de razón después se nos dice que la válvula del flujo QC se debe ajustar para conseguir que QC tienda al set point de C o sea la referencia del flujo al combustible o sea que hay una una referencia después la compuerta del flujo QA que sería la del aire se debe ajustar para conseguir que QA tienda al set point de A ¿ya? también y el flujo de aire QA se debe ajustar para conseguir que la presión del vapor o sea la que está acá tienda a un set point de acá y además nos dicen que el usuario solo debe definir la referencia de presión o sea que solamente el usuario define solamente el punto de operación de acá ¿ya? entonces ¿cómo abordamos este problema? bueno voy a voy a checar esto bueno ahí estaban las preguntas nos dicen agreguen el diagrama PNID de la figura 1 los controladores y estrategias de control necesarias para satisfacer los requisitos de funcionamiento ¿ya? entonces nos piden podemos partir con el como ya identificamos uno con el control de razón ¿ya? entonces nos dicen que al final que IQC debe ser K veces QA ¿ya? entonces ahora dicen el control el control proporcional va a ser de la siguiente manera bueno en diagramas de bloque iba a ser una cosa así donde además tenemos un este es el negro creo ¿ya? aquí un acá va a entrar acá y que vamos a tener nuestra referencia ¿sí? entonces aquí encendría nuestro QA y acá nuestro Q ¿cuál era? QC entonces en estado estacionario la referencia sigue a la salida entonces QC sería K veces QA ¿ya? que es lo que nos piden ahora para integrarlo acá tenemos que hacer uso de los sensores transmisores controladores toda esa cosa entonces tenemos que primero podemos ver la salida QA ¿ya? ¿y esta cómo la tenemos? de acá aquí está QA y esta tenemos aquí tenemos un transmisor un transmisor de 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 ¿ya? entonces bueno en los PNDS siempre se ocupan estas líneas punteadas y vamos a llevarlo ¿hacia dónde? tenemos que multiplicarlo por K esta señal por aquí ya está nuestra señal y si se acuerdan como lo vimos en la diapositiva podemos ocupar esta nomenclatura ¿ya? que es con la Y que es para acuérdense que era un un bloque auxiliar ¿ya? con el que vamos a multiplicar entonces vamos a aplicar el el bloque ahí a ver vamos a ver nuestro aquí está vamos a aplicar el este control vamos a escribir va a ser un FY mayúscula ¿ya? y esto se se pone siempre con un con un cuadradito acá con una X ¿ya? que es de la de la multiplicación ¿ya? y esto lo vamos a llevar a acá entonces vamos a estar multiplicando básicamente la señal QA por el K ¿ya? entonces aquí vamos a agregar el K también por acá entonces aquí va a estar el el K que sería la razón ¿ya? no sé si está muy chico ¿se ve? sí lo siguiente tenemos que el bueno aquí ya en la salida tenemos la referencia y esto va a ir al control directo ¿ya? porque en estos sistemas para para movernos entre el mundo de los diagramas y los PNID es conveniente hacer esto siguiente porque no hay sumatoria ¿ya? entonces vamos a a ver como que esto sea el controlador ¿ya? donde tiene la medición la entrada la referencia y la salida ¿ya? entonces simplemente acá esto lo voy a no ya está bien vamos a hacer el controlador de flujo ¿ya? que sería este de acá entonces agregamos un FC los controles y bueno eh nomenclatura la PV ¿ya? PV esto se ocupa para las señales medidas la process value la señal del proceso ¿ya? y como salida del controlador vamos a tener la variable manipulada que es manipulated variable ¿si? como salida del control entonces lo que tenemos acá vamos a seguir la línea aquí va a entrar esto vamos a ir pintándolo mejor estamos siguiendo esta línea ¿ya? por ejemplo esto de acá esto de acá ¿ya? está la medición aquí ¿si? estamos en ese en ese mundo ¿ya? entonces nos estamos yendo por acá hacia acá ¿ya? para seguir el orden estamos multiplicando por K y después nos vamos al controlador aquí del controlador eh tenemos tenemos tres cosas ¿ya? la referencia la entrada y la salida al sistema que queremos controlar entonces primero eh vamos a ocupar esta señal que sería este FTE es la medición ¿ya? entonces esa medición está ahí ¿ya? porque estamos calculando aquí el el QC ¿ya? entonces esta medición la vamos a integrar al controlador y esta salida o sea esta referencia también ¿ya? entonces aquí está el SETPOINT SETPOINT de este control aquí está ¿qué lo que era? la EV la la valor el valor del proceso de este control y de salida va a estar la señal manipulada ¿ya? y vamos a bueno ojo estas va a terminar la señal la chuta no me dieron el premium ¿qué hacemos? va a terminar en 10 minutos ya miren cuando se acabe inicia otro yo había creado otra acá pero ¿dónde está? se la voy a mandar al tiro ¿ya? para que la voy a la voy a poner ahí en el chat para que se unan después o si no no sé si puedo mandar la la mía ya no importa voy a enviar esto ya a esa invitación se van a se van a ir después ¿ya? cuando se acabe y la voy a inicio bueno como seguíamos teníamos con el lápiz tenemos esto de acá que sería la señal que estamos midiendo acá de la salida ¿ya? que va a entrar al controlador después está el setpoint que está agregándose acá y como salida tenemos lo de acá y bueno las señales puntadas generalmente se ocupan para sistema eléctrico pero no podemos integrar un sistema eléctrico acá ¿por qué? ¿qué tipo de señal es esto? ¿alguien la reconoce? ¿no? ¿sí? ¿le va a dar un bit? no sé ¿la música? ¿ah? ¿la lóga? no es de umática es una señal de aire ¿ya? entonces bueno esto entró en este en este certamen pero lo que hace aquí también se ocupa una variable auxiliar ¿ya? entonces vamos a ocupar también un uy un fi ¿ya? ¿dónde? además se ocupa el cuadradito pero se ocupa de manera de hacer una conversión entre corriente la I a neumático la P de pneumatic ¿ya? se ocupa de esa esa terminología ¿ya? esto es solamente para para intercambiar señales de distinta distinto tipo ¿ya? y eso sería eso sería el control ¿por qué? porque aquí lo que estamos aplicando está MV en la salida del control que está aplicando hacia acá de la planta ¿ya? entonces sería la primera parte el control de razón ¿ya? lo siguiente que nos dicen era bueno que la válvula de flujo QC se va a ajustar a su punto de operación ¿cuál era? a ver ¿cuál era QC? ay me perdí ya pero se debe lograr ah esta es QC sí sí que me estaba pensando en QF de FIBER esta es QC y esto es QS QP que salía acá creo sí entonces aquí nos piden una cuestión media extraña el flujo de aire QA se debe ajustar para conseguir que la presión del vapor tienda a SP ¿ya? entonces tenemos que actuar en esta acá en el flujo de aire para para controlar acá entonces lo que podemos hacer es en este caso un control en cascada ¿ya? porque estamos tomando una como un sistema auxiliar ¿ya? necesitamos un control de acá para controlar el la ¿qué creo que era? el flujo el flujo de acá no, la presión con la presión de acá vamos a hacer un control pero además lo vamos a poner en cascada con este control de acá con un control que vamos a a controlar esto ¿ya? entonces esta es la siguiente idea vamos a tener un control acá que va a ser el PC de Pressure Control ¿ya? y a este nos dicen que el usuario solamente debe definir la referencia de presión del vapor SP ¿ya? es por eso porque no tenemos una referencia acá del del aire para controlar la presión ¿sí? no existe esta referencia solamente tenemos la referencia acá ¿ya? entonces aquí vamos a agregar la referencia que era SP ¿ya? esta es la referencia que agregamos vamos a agregar la línea la medición esta es la PV la Process Value la señal medida ¿sí? entonces aquí estamos en la siguiente parte voy a hacerlo en azul estamos midiendo acá ¿de dónde? bueno aquí en este lazo vamos a hacer que aquí se está midiendo el proceso ¿sí? entonces estamos pasando por aquí o sea de sistema por acá hacia el control parece que el control como nos viene sumando vamos a hacer como que esto sea nuestro control ¿ya? y aquí tenemos nuestro setpoint que sería el mismo de acá y tenemos como salida la referencia a este otro sistema donde este sistema acá vamos a controlar ¿qué cosa? la válvula ¿ya? entonces aquí esto va a ser la válvula voy a poner aquí válvula que en verdad bueno se podría decir que así mejor lo voy a dejar en blanco por dentro después le voy a mostrar una cosita ¿ya? entonces lo que tenemos que hacer acá es llevar un control hacia acá ¿ya? entonces vamos a tener otro control vamos a seguir esta línea lo voy a poner acá que sería oh ¿qué pasó? un control que vamos a poner acá que va a ser esta este MV de acá ¿sí? que va a ser la señal de actuación de este control en verdad va a ser el setpoint acá entonces aquí vamos a tener de este control vamos a tener el setpoint ¿ya? y vamos a actuar ¿dónde? en la en la válvula ¿ya? entonces como se muestra acá bueno aquí podemos seguir la línea apuntada porque esta era una una válvula con señal eléctrica ¿sí? a lo mejor era motorizada no sé no me acuerdo qué significaba ese simbol ¿ya? pero esta era la línea que seguíamos voy a seguir la línea este SP es lo de acá ¿sí? después esta señal de acá sería esto chiquitito chiquitito de acá ¿sí? y después acá está el otro controlador pero hay una cosa que tengo una duda igual eso se lo podrían preguntar al profe porque según yo a este control igual hay que realimentarlo tiene que ser un controlador realimentado ¿ya? así tal vez esté equivocado tal vez sea simplemente así pero según yo igual hay que hay que tener una línea apunteada hacia acá a este FTE en la pauta está sin esto eso se lo podrían preguntar al profesor ¿ya? porque claro tenemos este controlador pero solamente tenemos un punto de operación ¿ya? no tenemos su su realimentación para controlar aquí ¿ya? a lo mejor a alguien se le ocurre en este momento ¿ya? porque esto sería el controlador que tiene la señal de actuación este controlador tiene su señal de actuación a la planta que sería como esta parte de la planta ¿sí? pero además tiene la medición porque aquí estamos midiendo el flujo ¿no? sería esto de acá esto de aquí no sé si me entienden sería como este este mini lazo y el lazo grande lo voy a cambiar de color de color mejor lo voy a poner amarillo voy a hacer este de acá que a fin de cuentas sería todo este lazo sería hasta acá ¿sí? no sé si me enredé mucho ¿se entendió? ¿alguna duda consulte? hola ¿se escucha? sí yo tengo una duda al momento en que nosotros vayamos a dibujar por ejemplo la línea que pusiste en amarillo del SP que está superpuesta con la línea verde de MB y PB ya ¿sí? ¿la duda? ¿no? digamos no se conecta el compañero la duda pero alguien que tenga alguna otra duda si no entendió nada no sé díganme para tener un caso de retroalimentación tengo una pequeña duda ¿sí? tú pasaste el tiro al cuarto requerimiento que era el control de las cascadas ¿eso es porque el segundo era como redundante con el primero o no? algo así como que lo interpreté yo a ver cómo eso de que es que mira la idea era que tenemos que controlar una señal que es la de acá ¿ya? esto es lo voy a escribir acá es era el cupé no sé si no se verá ¿ya? controlar bueno no el cupé sino la presión de acá ¿ya? ¿sí? teniéndole un punto de operación eso es lo que nos decían solamente se puede definir el valor del punto de operación de la presión y además se controlaba con el con una cuestión nada que ver porque por ejemplo si queremos controlar la presión podríamos hacer un lazo aquí un lazo simple que sería como una opción ¿ya? pero nos dicen que lo tenemos que controlar con lo de acá ¿ya? con esta con esta actuación de acá que nos dicen que el flujo de aire se debe ajustar para conseguir que la presión del vapor tienda SP ¿ya? entonces claro a ver cómo lo podría explicar mejor no, sí eso lo entiendo pero lo que hace es que antes de eso arriba dice que la compuerta de la compuerta de flujo QA se debe ajustar para conseguir que QA tienda a SPA eso significa que también hay que hacerle ese lazo pequeño y hasta dentro del otro lazo por eso digo que es como redundante claro sí, sí exacto sí y en la pauta también eso no estaba ahí pero entonces la pauta tiene como doblemente mala esa parte entonces igual es raro según lo que dijiste tú en la pauta no aparecía el lazo de adentro a ver esto de la compuerta del flujo QA se debe ajustar para conseguir que QA tienda a SPA referencia al flujo de aire entonces como dice que hay que controlar el aire pero el aire igual lo controla ahí en el en el de cascada entonces por eso ah ya 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 te entiendo ya entonces sería claro porque aquí lo que tenemos aquí en azul sería nuestro QA ya que el punto operación de QA este punto operación de QA es el que está acá este punto operación el que viene del controlador ya entonces eso ya lo tenemos solucionado con el control en cascada sí sí eso eso me producía me parecía redundante la cosita sí bueno es que con el control en cascada se logra eso que se se genere este control interno donde se se supone que se tiene que realizar control pero a la vez se quiere se se especifica la que aquí tenemos solamente un punto operación ya de hecho podríamos hacer controles distintos para cada cosa por ejemplo hacer un lazo simple pero ¿qué pasó? ahora la gracia pero eso igual hay otro hay otros ejemplos que son un poco más entendibles bueno pero había otra pregunta también no sé si ya llegó la persona que tenía la duda ah sí sí sorry mi pregunta era que si la línea amarilla y que se está superponiendo con la línea verde da lo mismo que estén así superpuestas ¿aquí? sí o la puedes dibujar con así papapapá el lápiz papapapá así se ocupa con el estándar y hacer una vueltas ah ya claro sí por la misma pregunta sí pero mientras se entienda o sea mientras les quede claro el dibujo claro aquí no a ese se ocupa un punto para decir que claro es de la misma línea ¿ya? pero mientras esté así igual se entiende bueno después aparecía esta otra pregunta indique ¿qué sucedería si durante el funcionamiento normal de la estrategia ARC del punto 1.1 se produce una falla del sensor de flujo QA que hace que marque cero permanentemente entonces una falla acá ¿qué pasaría? ¿ya? ¿alguien? ¿sí? ¿no? supongo que no se podría el fuel flow sería siempre cero ¿no? se estaría multiplicando por un cero claro exactamente aquí estaría multiplicándonos por cero ¿ya? entonces este la presión ¿qué pasaría? claro habría empezaría a pasar puro aire no más ¿está? porque el aire sigue pasando pero dice que es cero pero como dice que es cero esto siempre está en una razón ¿ya? pero está como es cero por algo esto es cero entonces no va a haber combustible y va a pasar puro aire ¿ya? entonces también lo que va a pasar acá es que en este mismo sistema si pasa puro aire la la presión acá en la en o sea no se va a generar steam vapor porque no está pasando combustible entonces aquí la presión también va a bajar que otra cosa ¿ya? entonces la presión va a bajar y ¿qué va a pasar? el ah ya pues aquí ¿qué va a pasar? por ejemplo en este control si aquí tenemos por ejemplo en estado estacionario la referencia es igual a la la salida tenemos un flujo constante pero empieza a bajar esto ¿ya? empieza a bajar esta esta medición ¿ya? entonces esto va a subir va a aumentar esto de acá y lo que va a pasar es que nos va a ver perjudicado este lazo acá o sea se va a ver perjudicado ¿qué va a pasar aquí con la con la válvula? va a empezar a aumentar todas ¿ya? porque decía que a a medida de que por ejemplo si hay mucha si hay a ver ¿cómo lo decimos? si hay poco gas o sea si hay poca ¿cómo se dice? poco vapor saliendo tenemos que aumentar el combustible y el aire que entra ¿ya? para generar esta la combustión que se provoca acá entonces como está pasando como dice que no ¿cómo se llama? que no hay vapor va a decir que el controlor que el control aumente al máximo la válvula para generar el máximo posible de de vapor ¿ya? pero aún así va a estar por este otro lazo va a estar sin combustible entonces lo que va a pasar es que va a haber un exceso de aire va a pasar mucho aire por acá ¿sí? ¿se entendió más bueno? ¿no? sí ya eso entonces eso era lo que iba a pasar sí eso justamente iría y me iría todo el control y ya vamos al al siguiente año esto es el 2019 ¿ya? voy a encender la luz voy a esperar un poquito ya entonces lo que nos decían acá es dibuje el diagrama de bloques ¿ya? como lo que hicimos anteriormente ahí no nos pedían hacer el diagrama de bloques igual lo hicimos ¿ya? pero el diagrama de bloques es equivalente al diagrama PNID del stand que mezclador de la figura 1 indicando el tipo y función de cada uno de los lazos de control ¿ya? entonces tenemos que hacer el diagrama de bloques entonces esta imagen la saqué de internet porque estaba más legible era la que ocupó el profesor ¿qué tenemos acá? ¿alguien logra identificar algo? ¿alguno de los de los esquemas ARC? ¿alguien no? ¿nada? ya miren aquí podemos ver un primer lazo de control que sería uno de acá ¿ya? que sería a ver un lápiz aquí tenemos un lazo de control chico ¿ya? ¿lo ven? se está midiendo está actuando en un controlador y está actuando en la salida de la mezcla ¿ya? y además tenemos otra cosa acá que la salida de un controlador viene siendo más o menos el punto de operación sumado a algo esta vez es una suma ¿ya? es una sumatoria se ocupa la I acuérdense de una de un equipo auxiliar ¿sí? se está sumando entonces ¿en qué qué esquema ARC era cuando la salida de un controlador estaba relacionada al setpoint del otro control? cascada cascada justamente ¿ya? entonces aquí vemos que tenemos un lazo simple pero además lo tenemos en cascada con otro más grande ¿ya? que aquí justamente tiene su punto de operación ¿ya? y aquí está la medida está midiendo el nivel Levels Transmitter es un transmisor de nivel está midiendo el nivel y bueno aquí tenemos también las tres mezclas o sea los tres ingredientes de la mezcla ¿ya? y se están midiendo con su Flux Transmitter un transmisor de flujo y se están sumando para ver el flujo total de la de que está entrando ¿ya? y esto se está sumando además a la salida de este control que está encascada por acá pero vamos por parte ¿ya? primero tenemos un control chico ¿ya? vamos a que de hecho es este lo voy a lo voy a copiar de acá ya bueno pegamos acá ya tenemos primero primero que nada el el control chico donde tenemos voy a eliminar estas cosas donde tenemos el control la planta vamos por el lámiz ¿ya? entonces para ir orientando voy a agregar también los FT ¿ya? aquí va a estar esto del del output no sé si hay más FT ya pero ahí vamos arreglando ¿ya? aquí está el controlador ¿ya? lo vamos a enmascarar en esto ¿sí? tiene tres señales entonces está una que es el setpoint que aparece ahí en el SP en el SP está la process value la variable del proceso que es justamente la de acá la pv y la salida ¿ya? que sería la de acá o que también se llama el ¿cómo se llama? el el mv la measure variable ¿sí? la variable no la variable manipulada eso entonces tenemos el primer lazo y después está encascada este otro ¿ya? vamos a obviar primero esto después lo vamos a agregar entonces vamos a hacer como que esto es solamente una línea ¿ya? está así entonces esta salida del controlador bueno aquí le voy a poner el nombre LFC mejor LFC LFC de acá entonces aquí ya está eso en amarillo después está el otro controlador que sería el de acá que sería el LC ¿ya? que es el controlador que está encascada que es de nivel level controller ¿ya? que su salida viene siendo el setpoint del este otro controlador del LFC ¿ya? donde también tiene su medida ¿y qué medida toma? la medida del nivel ¿ya? pero aquí tenemos una cosa ¿ya? aquí lo que está esta salida es del del flujo de salida en el cubo en el Q0 en el cubo da lo mismo ¿ya? ¿qué sería esto? ¿ya? pero la planta también es más grande la vamos a se puede expandir así vamos a expandir esto porque tiene la otra salida estamos midiendo la planta que es lo de acá y tiene la salida del nivel entonces vamos a a relevantar con la con la del nivel ¿ya? que sería con el LT hacia acá que sería por acá hasta sí voy a copiar esto me quedo medio malo ahí está no ya entonces ahí está ya entonces lo que estábamos siguiendo lo voy a escribir en azul esto de acá la el transmisor de nivel hacia el control estamos viéndolo desde acá esto va a ser la L bueno voy a agregar este ahí voy a agregar que esta es la la instrumentación que hay LLD ¿sí? que es la señal que estamos midiendo el nivel y estamos yendo hacia el control ¿sí? hacia acá esto lo vamos a mascarar también uy aquí ya 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 estamos ya dando el control y tenemos un punto de operación que como lo ven aquí está está afuera ya entonces esto es un punto de operación operado por el usuario ya entonces vamos a poner el setpoint acá un setpoint aquí aquí como entra ¿sí? entonces ahí estamos siguiendo la línea por acá llegamos al controlador está el setpoint ¿ya? y está la salida del controlador ¿ya? que sería luego de acá y que la salida del controlador va como le dijimos de Nant vamos a obviar eso por mientras va a ser el setpoint del de este otro control ¿sí? entonces ahí nos quedó voy a eliminar esto para que no quede tan sucio ¿ya? entonces ahora vamos a agregar esto de acá entonces como lo vimos estábamos en este lado de acá ¿sí? entre el el lc y el otro controlador agregamos una sumatoria ¿qué es lo que se está sumando? el la salida del de este controlador más esto de acá la sumatoria de de los caudales la idea es que para este para que haya equilibrio igual en este en estos sistemas la suma de los caudales sea igual a la a la salida total ¿sí? para que esto se mantenga en equilibrio ¿sí? entonces justamente lo que se está haciendo acá es agregar una vamos a agregar esto de acá lo voy a dibujar vamos a agregar una sumatoria acá una suma y suma donde vamos a agregar por acá la suma va la hora sumatoria ¿ya? entonces aquí yo ya hice rampa ya lo tenía escrito porque me dio me da rata de hacer la hora donde tenemos esto ¿ya? y aquí ¿qué significa esto? estamos haciendo ¿qué tipo de control aquí? ¿alguien lo logra identificar? está entrando algo al sistema y se está captando por acá ¿a qué control se parece a eso? ¿alimentado o no? sí entonces como veíamos antes era ¿dónde? ¿dónde? era lo de acá la pre-alimentación entonces lo que estamos haciendo es controlar la perturbación porque a fin de cuentas esta todo esto de acá es una perturbación pero son perturbaciones medibles ¿ya? esta entrada al sistema la vamos a tomar como perturbación ¿ya? porque puede que no sé se abra un poco más la llave ¿y qué qué tenemos que hacer? tenemos que hacer el control de acá del nivel ¿y cómo lo hacemos? justamente abriendo la la válvula para que baje un poco ¿ya? porque estas válvulas son manuales no tenemos control solamente el control que estamos haciendo es en base a esta válvula a la válvula de salida ¿ya? entonces estamos pre-alimentando acá ¿ya? ¿para para qué se hacía el control de pre-alimentación? para anticiparnos ¿ya? entonces por ejemplo eh vio que aquí empezó a aumentar el caudal de esta de esta válvula ¿ya? y lo aumentó acá entonces aumentó esto de acá ¿ya? y lo subió acá entonces aumentó esto de acá esta señal hacia este controlador entonces inmediatamente aplica la señal de control acá ¿dónde? en la válvula en la misma válvula entonces justamente eso es lo que se está haciendo se quiere anticipar las perturbaciones ¿ya? y bueno las perturbaciones las vamos a agregar así como como entrar para acá a la planta ¿sí? aquí vamos a agregar esta 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 cuando confundiendo vamos a poner unos puntos ¿sí? esas son las perturbaciones de entrada están entrando aquí estos están entrando aquí sumándonos y bueno y eso sería aquí tenemos el A el B y el C lo de acá y bueno los instrumentos están aquí están las pelotitas de los instrumentos deberían estar aquí que serían los FTFTFT de cada instrumento y eso sería entonces aquí esta era la salida del nivel del nivel pésima L ahí sí y esta era la la salida en el caudal de salida ¿sí? entonces ese sería nuestro nuestro esquema de de lazo y bueno para identificarlo igual vamos a a marcarlo esto bueno siempre nos dicen que que lazo hay hay un lazo simple primero que sería este de acá ya no voy a cambiar de color que sería este de acá después está el lazo en cascada que sería este de acá que sería lo que se ve por aquí ya aquí está el sistema vamos por acá y llegamos acá ¿sí? ¿ves? es como la misma figura ¿sí? y además está el de prealimentación que sería lo que está acá lo voy a poner en la de en rojo que sería esto de aquí que sería todo esto no mucho en rojo ¿qué sería lo que está acá? actuando aquí y también actúa en este sistema acá entrando también con las perturbaciones ¿sí? que sería justamente lo que está aquí entrando al sistema y siendo medido por acá y que esto bueno hace se da la vuelta por acá que es muy fuerte ya pero ¿se entendió más o menos la idea? de pasar de un punto de bloque a a los PND sí se entendió ya bueno agregue instrumentación necesaria al diagrama PND de la figura 1 para incluir lazos de control de proporción ¿ya? entre los flujos de entrada A, B y C omega o sea W, B ah claro ahí tenían nombre sí claro no esto era W ya está lo mismo ¿ya? pero ¿qué vamos a hacer acá? entonces voy a hacer otra página aceptar el plan blanco ya entonces lo que tenemos que hacer acá es aplicar control de proporción hacia acá de manera de que el flujo de B sea 0,3 veces que W es igual 0,3 por W y el W es igual 2 veces W B entonces tenemos que empezar a aplicarnos ¿ya? de todas maneras el el degrado de bloque para que nos vayamos guiando igual va a ser algo así voy a voy a copiar esto de acá ya tenemos ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el lápiz? vamos a tener lo siguiente vamos a tener el caudal A donde bueno tenemos su su instrumentación aquí que era el F 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? esto para guiarnos y bueno aquí va a estar multiplicado por el por la ganancia ¿de cuánto nos decían que era? era 0.3 no le voy a por 0.3 0.3 va a ser igual a lo de acá ah, está entrado bueno, esto no va acá va a ir aquí ¿sí? y aquí de la planta vamos a tener salida la omega omega B ¿no? que va a estar en conjunto acá con esto roda acá entonces aquí también vamos a ponerle una ganancia una ganancia ¿de cuánto era? era de 2 entonces W B por 2 iba a ser igual a W C entonces una cosa así creemos tanto ¿ya? entonces miren voy a copiar de imagen ¿no? a ver si puedo hacerlo acá ya ¿se dan de cuenta? lo que queremos hacer es lo siguiente voy a dejarlo ah, no lo voy a hacer ya entonces lo voy a hacer en chiquitito igual para retribuir el dibujo porque si no me voy a temer mucho ¿ya? pero la idea es que tenemos que FDA se va a multiplicar por 0.5 ¿ya? entonces eso como lo decíamos vamos a agregar la medición que esta FT ¿sí? y le vamos a agregar un un FI ¿ya? acuérdense para multiplicar FI ustedes ponen el cuadrito de la multiplicación o incluso pueden ocupar también un multiplicador no más si tampoco hay que hacer no sé por lo menos los otros certámenes no no se estampa pista con el tema de ocupar la la ISA chicos me pasé ¿a qué hora termina la clase? en 10 minutos 10 minutos ya voy a hacerlo rápido quedan 5 minutos ah ya verdad 5 y entonces vamos a tener multiplicado esto acá por K ya gracias esto por K no mentira que era ser punto re si ah y justo va a terminar en 10 minutos ya ya y aquí tenemos WA si y esto lo vamos a llevar a un controlador ya ¿qué vamos a tener que hacer? vamos a tener que controlar ahora y donde podemos controlar esta variable aquí justamente en las válvulas ya tenemos que hacer estos controles al final van a ser las válvulas ya entonces bueno este símbolo plano significa que son válvulas manuales ya entonces para que sean válvulas controladas le ponemos el gorrito por ejemplo ya ahí van a ser válvulas que se pueden controlar ya entonces al final ¿qué queremos hacer? queremos controlar entonces hacemos el control vamos a agregar un control acá esto no sé si puedo no, no se puede borrar ya no importa vamos a agregar este control que sería el FC donde va a tener de entrada ¿sí? acuérdense este de acá el controlador FC va a tener de entrada el la multiplicación ¿ya? ah usamos esto ¿sí? y va a tener de salida la señal de control ¿ya? que va a ser justamente la señal de control que vamos a poner acá ¿ya? pero además tenemos que agregarle el ¿cómo se llama? ¿ya? mejor lo voy a hacer más chico esto de todas maneras esto está en en los apuntes por si me queda muy feo pero es para que entienda la idea tenemos que para seguir como el paso a paso ¿ya? entonces ahí esa es la señal que controlamos pero además tenemos la señal acá ¿y qué es lo que estamos midiendo? WB entonces le conectamos también aquí está la señal ¿sí? que eso sería el WB que está ahí ¿ya? entonces ahí tenemos el control que está yendo en esa dirección entonces ahí llegamos hasta acá tenemos la primera parte y ahora hacemos lo mismo aplicamos un F que ahora lo vamos a multiplicar por dos no un F y aquí lo vamos a agregar no sé por acá F ya y de entrada vamos a tener WB y la multiplicación entonces la multiplicación era dos y la WB está aquí justamente aquí lo conectamos acá la multiplicación era no para allá no era dos ¿sí? y esto lo conectamos al controlador el controlador lo voy a poner acá por esto está quedando me va a fiar ya pero no importa ahí lo conectamos y bueno esta va a ser la multiplicación la salida multiplicada hacia el controlador ¿ya? donde el controlador va a tener esa señal además va a tener ¿qué medición? la de WC ¿ya? entonces también tenemos que agregarle la voy a agregar por acá nomás que es lo mismo generalmente no se hace esto pero yo voy a hacer ¿ya? este acuerdos en que es el control F C ¿ya? estamos acá en este control de acá ¿sí? y después vamos a aplicarle al el controlador sale al aplicar el la variable manipulada ¿ya? entonces esto aquí sería MV esto de acá acá es el ¿cómo se llama? el ¿cómo se llama? el el PV ahí está ¿sí? y aquí está el setpoint el setpoint ¿sí? de ese control y aquí lo mismo aquí está el setpoint la señal de control MV importante igual que pongan esas cosas para lograr identificar más o menos dónde están las las señales y el y el PV el proceso vario listo y eso sería ahí logramos ¿se escucha? sí ¿qué significa PV? PV es lo voy a escribir es bueno igual mejor les muestro dónde está está aquí en las PPD mira aquí está la PPD 2 página 4 PV process value esto la variable medida ah ya vale ya y la MV es la de acá manipulated variable la acción de control o sea la salida del control la variable medida son las que son son las salidas de los instrumentos y bueno eso eh dudas consultas no sé si quieren otra garantía puedo hacer sí me gustaría oye consulta los cuises son solo ejercicio o hay parte como teórica por decirlo así eh no sé sinceramente no sé por lo menos los 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 controles han sido o sea los ¿cómo se llama? los los certámenes esto nomás ya en la parte que han visto hasta el momento de 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 del del curso eh por experiencia de los otros cursos por ejemplo de se volvió el nombre el curso ya pero que feo yo antes el semestre pasado también se hicieron quiz en vez de certamen ¿ya? pero ¿ah? ¿quebería moderno en automática? ¿no? sí sí eso técnica moderna ahí se hacieron bueno es que igual eran como más separados los tópicos pero eran nunca ha entrado así como mucha parte teórica por así decirlo pero igual no es que no lo estudien o sea por ejemplo si le quiero que un DCS no sé tienen que explicarlo ahí no sé qué otra parte más de materia hay por ejemplo hay los temas de la misma ISA ¿ya? creo que está por acá esto igual lo tienen que tener más o menos claro el tema de las señales por ejemplo ven ahí está lo que les decían antes ¿qué tipo de señales era? era neumática ¿sí? estas son guías de onda guiadas como se sí ahí estas son de software por ejemplo eléctrica de instrumentos las de las señales de instrumentos siempre son una línea así sola por eso se ponen así nunca hay así como partida cosas así sería como pero igual repásense la diapositiva tampoco es como que es mucha materia sino que está como muy distribuida eso lo dejaríamos hasta acá voy a enviarle igual si quieren ¿eso dónde está la ISA en qué en qué presentación está eso de la ISA está en la PPT 3 igual está como bien no está así como completa la ISA es como súper de hecho aquí tengo el documento de la ISA hay cosas por ejemplo se pueden poner instrumentos de este tipo pero eso no sé si lo vieron creo que no esas con líneas esto se ve en el ramo que igual es bueno que lo tomen si están interesados en estas cosas se llama proyectos de instrumentación es súper el mundo cerramos aquí se ven todas esas cuestiones de hacer ya diagramas más grandes o sea no estas cosas chiquititas sino como se hace en la industria la ayudantía sí yo cacho que ahora o si quieren sigan contestando en la misma encuesta voy a seguir el siguiente horario porque de hecho el siguiente horario más votado es el de ahora no sé si tienen cabeza para seguir ahora los que puedan pero yo por lo menos tengo otra ayudantía ahora ya sí yo también ya no sí está bien el viernes había en varios horarios creo bien votados ya sí aquí lo tengo es 17 18 claro este el viernes en la noche aquí harto pusieron yo cacho que esta va a ser ya